Aquí se inicia Sabor Latino A través de nuestra página en Facebook de Latina Estéreo Televisión estamos en vivo y en directo mi hermano en nuestra página por primera vez Sabor Latino en vivo, lo que mucha gente quería en vivo, en directo y a colores Bienvenidos, esto se pone bueno, se pone sabroso, apenas es como un abrebocas